Y vamos a seguir ocupándonos del tema, pero también de lo que ocurre fuera de nuestro país. Y puntualmente en Perú, lo había anticipado Alejandra Laucao, avanza el juicio político contra el presidente Castillo. ¿Y cómo está la situación ahora, Ale? La verdad es una situación de crisis política permanente que ahora se agrava precisamente por esta situación, la del avance de un juicio político en su contra, que tiene centralmente una causa que fue presentada por la Fiscalía de Perú, que acusa al presidente Castillo de dos casos de corrupción relacionados con dos empresas. En un caso, hablamos de Petro Perú, una compañía petrolera, y en otro caso de la construcción de un puente. De lo que se acusa a Pedro Castillo es de favorecer a algunas personas para que puedan ingresar personas cercanas a Pedro Castillo, o por ejemplo en el caso del ministro de Transporte, que también está acusado. Bueno, ahí el caso tiene que ver con su participación para nombrar o favorecer empresarios que habían colaborado en su campaña presidencial. Parece que no tienen paz los presidentes de Perú con los casos de corrupción, ¿no? Porque más allá de los signos políticos, en el caso puntual de Castillo, un hombre de la izquierda que llega al gobierno, se repiten los temas. Y vos hablabas de la OEA, ¿qué tiene que ver la OEA, su visita y lo que le está pasando a Castillo? Claro, es que hablamos de crisis política, hablamos de un juicio político que puede llegar a avanzar, inclusive es un proceso largo, pero puede implicar una destitución, una de las tantas destituciones presidenciales que ha vivido Perú en los últimos años. Y en medio de la crisis política llega la misión de la Organización de los Estados Americanos para evaluar precisamente y analizar esta crisis, lo cual, bueno, trae como mínimo una sospecha por el antecedente de que la OEA participa de una manera bastante parcial en lo que son las crisis políticas. Es decir, en lugar de tratar de llevar alguna solución, de mediar, de pacificar, en realidad juega con intereses bastante parciales que son, bueno, vamos a decirlo, los intereses de Estados Unidos en la región representados por Luis Almagro. Así que atención porque el domingo llega esta misión, lunes y martes va a estar de visita y atentos con el informe porque no sabemos si esto puede provocar alguna inestabilidad mayor. Para terminar muy cortito, ¿qué es este proyecto de participación? Bueno, ahí vamos a ver un tuit de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la estrategia de Castillo ante esta remetida judicial es tratar de evocar al pueblo, a los sectores populares y lo que presentó el día de ayer el primer ministro Aníbal Torres es un proyecto de ley, leemos el tuit, que dice la participación del pueblo a impulsar reformas a través de referéndums no puede ser recortado ni vulnerado. Este proyecto de ley presentado ayer lo que hace es derogar una ley anterior que limitaba, se llama ley anti-referéndums, limitaba la participación popular cada vez que cambien alguna norma constitucional. Entonces lo que dice Pedro Castillo, no, el pueblo debe opinar, debe decidir cada vez que se modifica la constitución. Dice, por ello invoco al Congreso a aprobar la cuestión de confianza presentada por el Premier para restablecer la democracia ciudadana. Trabajemos unidos por el Perú. En este caso también se presenta una cuestión de confianza que es una herramienta constitucional que tienen algunos sistemas parlamentaristas como el de Perú y a través del cual se puede llegar a disolver el Congreso. ¿Qué significa esto? Que si la ley que presenta Pedro Castillo no es aprobada durante dos veces, esto puede llegar a ocurrir. Dijo el gobierno que no pensaba cerrar el poder legislativo, pero sí es una herramienta para evaluar a ver qué apoyo tienen porque lo que dice Castillo es no nos dejan gobernar. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Gracias.